Foden, se prepara para ejecutar el primer penal. Foden, es el primero en patear. ¡Gol! Primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Émbolo, se prepara para su penal. ¡Gol! ¡Uno por lado! Empata la serie, un penal por lado. Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Endoye será el encargado de ejecutar el segundo penal. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Gol! Le engañó el uno. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Se prepara para el tercer penal. ¡Gol! Casi la saca el arquero. ¡Gol! ¡3 a 3! Bellingham tiene en sus pies el cuarto penal. ¡Gol! 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 El arquero se la jugó y no acertó. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Allí va el remate. ¡3, 2, 1! ¡Gol! ¡Gol! A la derecha del arquero. Notable ejecución. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. ¡Gol! 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 Al otro lado del arquero. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. ¡Gol! Estaba obligado y no falló. Trippier se acerca para hacerse cargo del séptimo penal. ¡Gol! El arquero se la jugó. Y no acertó. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Suiza está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol! Sigue con vida. Sigue la ilusión. Estamos por el octavo penal. A ver qué pasa en esta definición. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. gol, 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 gol. Esto sigue, amigos. Estamos llegando al final de la ronda. Noveno penal, amigo del fútbol. Gol. Bien lejos del arquero. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Suiza está obligado a convertir. O se termina esta historia. Suiza tiene que meter este penal para seguir en carrera. Gol. Mantiene con vida el equipo. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Ahí se acerca para patear el décimo penal. Gol. El arquero a un costado. La pelota al otro. Suiza está obligado a marcar para seguir con vida. Se adelanta. Gol. Y sigue dando pelea. Mire qué duelo. Arquero frente arquero. A ver quién se queda con este duelo, con esta definición. Gol. Engañó al uno. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Gol. Mantiene con vida el equipo. Excelente remate. Se perfiló. Engañó el arquero. Y se lo tiró la otra punta. Así va, acomodando el balón. Ya patearon absolutamente todos los jugadores. Y no tenemos todavía una definición. Gol. Al otro lado del arquero. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Gol. 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 Esto sigue, amigos. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!